Música Alguien vino a hacerme cositas en estos ojos ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Quién será! ¡Yo! ¿Y ahora sigue Luna? Sí Ahora sigue Luna ¿Qué le vas a pedir a Jessy? Una trenza Una trenza Una trenza Yo te hago una trenza mi Luna Lo que pida la princesa Yo te maquillo los ojos Luna Por favor Jessy maquillale los ojos ¿Ok? A ver los ojos cierra Ay que guapa Dios mío ¿Y el otro? ¿Y el otro también? A ver siérrame Cierra los ojos Princesa I love you Muchas gracias Está bien ¡Suscríbete al canal!